La disminución de agua en los afluentes es sumamente preocupante en Honduras. La capital está siendo la más afectada. Las causas son la deforestación, las altas temperaturas y la mala cabeza de quienes nos gobiernan. Los niveles de las dos represas que abastecen de agua potable en los barrios y colonias están muy reducidas. Y es por eso que se debe administrar el líquido potable, pues pese a las licitaciones para microrrepresas, el proceso parece ser tardío. Bueno, precisamente por eso, porque los niveles están muy bajos, principalmente Concepción, que es la que abastece la mayor parte, más del 53%, están 12 millones de 36, jamás habíamos estado así. Esa cantidad de agua tenemos que saber administrarla y Laureles está a un 60%. Si no sabemos administrarla, nos puede agotar el agua en los embalses y no llegar a la época de invierno. Sabemos que eso no es algo inmediato, pero sí va a ayudar mucho. Se van a hacer las represas abacuantes aquí en el sector donde estamos. No va a tardar mucho, esperamos que entre dos o tres años. Y unas microrrepresas arriba de la actual represa de Laureles, para captar alrededor de 4 o 6 millones de metros cúbicos más. Empresarios aseguran la necesidad de implementar campañas de ahorro. Asimismo, recomiendan al gobierno la ejecución de represas en lugares adyacentes a Tegucigalpa y Comayagüela. Bueno, gravísimo. Tenemos que empezar campañas de ahorro sistemático, que todos los capitalinos ahorremos agua. Y además, urgimos a la alcaldía, que está tomando el control del agua de Tegucigalpa, para que a la brevedad posible licite y ejecute los proyectos de conservación del agua y de represas. Hay una represa importantísima, que es la represa del Río del Hombre, la cual debemos nosotros impulsar fuertemente. Las malas decisiones mantienen a los más pobres comprando el vital líquido a 60 lempiras. Lastimosamente, el problema de escasez ahuyenta la inversión y con ello contrae más enfermedades. Sí, es preferible subirle a 60 lempiras el botón. Vivimos en un país que hay tanta agua y llueve siempre que la gente se despreocupa. Pero, señores, las personas que ganan poco, los que viven en los cerros, están comprando el agua a 60 lempiras del dron y la van a comprar a 80. Decía anoche unas expertas que hablaban del coronavirus, que se laven las manos 30 segundos, dice, con agua y jabón. ¿Con cuál agua usted? ¿Cómo se las van a lavar? Entonces, tenemos en este momento 60% de racionamiento en Tegucigalpa y va a más. O sea, estamos llegando a 10 días, 12 días de racionamiento y vamos a llegar a 15. ¿Qué le puede ofrecer usted a un inversionista que venga a hacer aquí casas y proyectos? No puede, pues. Da un pesar. Miren, las leyes de Honduras son lindas, lo que falta es acción. El crecimiento demográfico en Tegucigalpa, con una población de 1.300.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, hace que el agua de las represas sea insuficiente cada año. Por lo que muchos sectores coinciden en la necesidad de la construcción de otras represas para garantizar el abastecimiento de agua potable a las personas de la capital. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.